El destino de calidad provincia de Pontevedra, Rías Baixas, es una realidad palpable. Gracias a la decidida apuesta de un sector profesionalizado y al impulso de turismo Rías Baixas, nuestro destino es ya un referente de calidad, con un posicionamiento creciente. Nuestros visitantes ya nos perciben como un destino de calidad con marca propia. Marca Rías Baixas. El destino de calidad Rías Baixas en los últimos años yo creo que ha sido un boom. Se ha tomado conciencia de la importancia que tiene la satisfacción del cliente. Desde hace cuatro o cinco años logramos que los meses de primavera y meses de otoño tengan una afluencia de público muy alta. Porque la Rías Baixas no solamente es el turismo, es la gastronomía, es las playas, son los lugares. Y eso ha sido posible gracias en primer lugar a que nosotros mismos nos lo hemos creído. En 2005, la Diputación de Pontevedra se convierte en gestor del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, SICTED, que promueve el distintivo Compromiso de Calidad Turística. El SICTED es el Sistema Integral de Calidad Turística que nos proporciona un protocolo de actuación para mejorar nuestra imagen dentro del sector turístico. Sobre todo, un sistema de trabajo del día a día. Un sistema de calidad turística que nos diferencia frente a otras empresas competidoras. Es fundamental para unificar esa atención, ese trato, esa mejora en la calidad que se le da a la gente que nos visita. El distintivo Compromiso de Calidad Turística busca favorecer un nivel de calidad homogéneo en todos los servicios ofrecidos al turista. Apostamos por el SICTED, por diferenciarnos, además ya teníamos otros sistemas de calidad implantados y viendo que esto era algo tan específico de la zona de las Rías Baisas, pues no lo dudamos, lógicamente. Porque creíamos que sería una manera de dar un valor añadido a la oficina de turismo que teníamos en aquel momento. Nuestra empresa intenta dar un servicio de calidad a diario y entonces necesitábamos algún tutelaje y el SICTED nos lo proporciona. La mejora continua en el servicio y la estandarización de procedimientos de calidad contribuyen a la formación de una experiencia turística satisfactoria. El distintivo SICTED nos ha aportado procedimientos, calidad en el servicio, mejora en la coordinación, saber hacer las cosas, procedimentarlas. Porque a la hora de dirigir un establecimiento o de estar en el día a día es mucho más fácil cuando todo el mundo conoce lo que tiene que hacer. Prestigio, una cierta seriedad, una cierta manera de trabajar, etc. Diputación de Pontevedra, financia el 100% de los proyectos de mejora según la metodología SICTED. Es gratuito un asesoramiento, una información, unos consejos, o sea, es gratuito. Es algo increíble hoy en día. El destino Provincia de Pontevedra, Rías Baixas, cerró el 2018 con 271 entidades distinguidas a las que asesoró, formó y evaluó según la metodología SICTED. Es el momento. ¿Te sumas? Provincia de Pontevedra, Rías Baixas. Comprometidos con la calidad. Provincia de Pontevedra, Rías Baixas. Comprometidos con la calidad.